¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres una persona positiva? Yo sí, yo sí, yo sí. Yo siempre intento buscarle el lado positivo a las cosas negativas. Si no vivimos así, ¿para qué vivir si no? Entonces tú en el mundo de los trolls, esos que se comen a los trolls felices, no podrías vivir. Tenías que vivir en los felices, ¿no? Sí, yo sería de los felices. Happy, happy siempre. ¿Y qué proyectos nos vas a tener esta temporada? ¿Vas a ser teatro, tele? Bueno, pues en teatro hemos presentado ya el carnel de mi primera obra de teatro como director y como escritor, que se llama Naufragados. Tenemos en proyecto también una webserie en la productora, he montado una productora y estamos también ahí. Y bueno, pues a priori en España ya es muy complicado. En España hoy en día con esta cara es muy complicado. Entonces, pues bueno, mirando para afuera y mirando también cositas, cosas muy interesantes fuera de España. Pues un saludo para Movies con todo mi cariño y que os sigo.